Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de la señal de Radio Sonora. Y bueno, ayer se vivió un día histórico en la Cámara de Diputados y es que se aprobó la ley minera propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual pues justamente consiste y pretende en nacionalizar el litio y justamente para platicar más a profundidad sobre este tema y estas modificaciones que se aprobaron ayer en Cámara de Diputados, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Violeta Núñez Rodríguez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Selena, y muy buenos días allá a Radio Sonora. Gracias por la invitación. Al contrario, doctora, gracias por aceptarnos esta llamada. Y bueno, sabemos que usted ya ha hecho un arduo trabajo en analizar, investigar el litio, incluso estuvo por rumbos de Sonora también haciendo una investigación en los municipios de Bacadehuaxi y también de Zaguaripa. Y pues bueno, ya tiene bastante experiencia en este tema, doctora, y usted nos hablaba hace algunos días de 10 artículos que deben modificarse de manera urgente, esto para no seguir con la voracidad de las empresas mineras en México. ¿De qué se tratan esos artículos a modificar? Son de 10 artículos que pensamos como mínimos, entre ellos, por ejemplo, declarar a la minería, que es el artículo sexto de la ley minera, declararla como de utilidad pública, y que tenga preferencia en la actividad minera sobre cualquier otra actividad, incluso sobre las actividades que son básicas para la vida, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la siembra, pues, de los alimentos, las nilpas en el sur y todavía en los territorios indígenas que son muy, muy importantes, son los territorios campesinos, en los núcleos agrarios, y otras actividades que pudieran desarrollarse en los territorios que consideramos como vitales, como la pesca, la acocultura, la silvicultura, el turismo, ¿no? El turismo que realizan incluso los propios pueblos, y esto le da preferencia, este artículo sexto le da preferencia a esta actividad minera sobre esta. Entonces, bueno, pensamos que esto es muy, muy importante modificar, pero a este se agregan otros, por ejemplo, esta vigencia a partir del artículo 15 de las confesiones mineras hasta por 100 años, que eso nos parece, pues, que son, incluso comparando con la legislación anterior, eso es un exceso de tiempo, ¿no? Antes eran 25 años los que se entregaban las confesiones, y ahora por 100 años, y sin límite de tiempo. Eso también pensamos que debe ser modificado, y también ahora a partir de los resultados que hemos vivido y siendo la nación con la mayor conflictividad minera en América Latina, la legislación actual minera no incluye, por ejemplo, una obligatoriedad de una manifestación de impacto ambiental y social, que eso se debería de incluir también, y una también fundamental ahí, el elemento, es la consulta que México ya está obligada a realizar de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, a los pueblos indígenas en donde en sus territorios haya minerales. Todo eso debe de estar presente en la ley minera. Algunos artículos se tendrían, desde nuestra perspectiva, que derogar estos 10 artículos que publicamos en Rompediento TV apenas el domingo pasado, y otros se tendrían que agregar. Entonces, por ejemplo, otro elemento que también nos parece muy importante es el artículo 19, que tendría que revisarse a profundidad, porque una vez que las empresas mineras tienen la concesión en su propiedad, este artículo les permite tener acceso prácticamente a todo el territorio, a todos los minerales, como se señala en el artículo 15, que en el 19 se refuerza a todos, no hay restricción alguna. Al agua, eso nos preocupa muchísimo, que las mineras prácticamente por esta redacción, como está en el artículo 19, pues tienen un acceso preferente al agua, e incluso esto podría provocar que algunos poblados se queden sin agua, porque tienen preferencia, no solamente por utilidad pública, de la actividad minera, sino por el artículo 19, que señala que ellos tendrán prioridad sobre las concesiones de agua en los territorios. Entonces, estos artículos, como mínimos, habrá otros, hemos señalado que habrá otros artículos, pero estos son algunos de los que identificamos. Doctora, finalmente, cuando hablamos de una ley, pues todas, absolutamente todas las leyes son perfectibles, sin embargo, ¿a usted qué le pareció en lo personal la aprobación fast-track que se dio ayer en Cámara de Diputados, después de este amplio debate que ya se había dado con respecto al tema de la reforma eléctrica, la cual pues no pudieron tener la mayoría calificada? Bueno, podemos verla de dos maneras. En la iniciativa presidencial que se retoma en la propuesta de la ley minera, en esto que se incluía en el artículo 25, 27, 28, donde se declaraba a litio como un mineral estratégico, no se iba a entregar en concesiones, y se creaba un área estratégica del Estado, que esta era la reforma constitucional, tenía ya ocho meses en Cámara de Diputados. Entonces, esto ya se había estado discutiendo, es decir, esta propuesta se traslada, se profundiza, se hace más amplia, más explícita en la reforma a la ley minera. Entonces, podemos verlo de dos maneras, podemos ver lo que ya tenía ocho meses discutiéndose, e incluso en el Parlamento abierto se tocó el tema, no a profundidades, hay que decirlo, ¿no? Lo de Diputados, por ejemplo, en particular tuvo solamente una mesa, una intervención a favor, y después ya estuvo la Cámara Minera de México, y dio un posicionamiento en contra, frente a las 135 ponencias e intervenciones que se dieron sobre la parte eléctrica. O sea, fue muy desequilibrado, pero ya se había estado discutiendo, no solo en el Parlamento abierto, sino esta propuesta tenía ocho meses. Entonces, nos podemos verla también de esa otra manera, que esto se traslada, únicamente se hace un traslade, se traslada, perdón, pero con mayor profundidad y ya mayor precisión, claro, sin el cobijo de una reforma constitucional, pues ahora una ley que solamente necesitaba la mayoría simple, no la mayoría calificada. Claro, y en este sentido, doctora, y usted lo sabe, porque es una, pues, de las mujeres que más ha investigado sobre este tema, específicamente del litio, que es en el que nos estamos entrando hoy. Cuando hablamos de los intereses que están detrás del litio, ¿de qué cantidad de intereses estamos hablando? Todavía no podemos dimensionar la verdadera, o el verdadero impacto que tiene el litio, porque todavía es un mineral que no lo hemos visto en acción, por así decirlo. Sobre todo el que está aquí en el estado de Sonora, que no es igual, si lo vemos en la forma al que existe quizá en otros países. Sí, esta es una pregunta muy, muy importante, porque justo hay una diferencia muy, muy importante y profunda. No es lo mismo los salares en Bolivia, donde están las mayores reservas del litio a nivel mundial, que el litio que tenemos aquí, que parece ser, por lo que hemos estado viendo de los resultados del Servicio Geológico Mexicano, es lo que domina en México, el litio en arcilla. Entonces, bueno, acá tendremos que ver hacia un futuro, si se encuentran más manifestaciones. Hemos visto, por ejemplo, presencia de salares menores, digo, con la magnitud de los de Bolivia, Argentina y Chile, pero sí manifestaciones de salares en Zacatecas y San Luis Potosí. No obstante, lo que domina es este otro tipo de manifestación de litio. Pero bueno, también algo muy, muy importante en esto, que este trabajo que hicimos de México y Litio al Descubierto, con el periodista Ernesto Lévez, de Rompidiento TV, tuvimos la posibilidad en Sonora de entrevistar a las personas, ¿no? Eso nos dio realmente mucha esperanza, que hicieron la separación del litio de la arcilla hace 14 años, ¿no? México fue el primer país en el mundo, y Sonora en particular, que ahí en el estado de Sonora, que logró separar este litio, o sea, esta manifestación del litio de la arcilla. Y es curioso... México fue... Disculpa que le interrumpa, doctora, pero es curioso que nos hable de esto, porque parte de los argumentos de la oposición, era que en México no tenemos la tecnología suficiente, o el conocimiento suficiente como para hacer, separar, por ejemplo, el litio de la arcilla, y por lo que nos está diciendo, fueron personas de México, fueron sonorenses, quienes por primera vez en el mundo lograron hacerlo. Así es, eso realmente para nosotros fue mucha alegría, porque dijimos, esta argumentación, pues no es real, México ya lo hizo, y por eso está acá esta empresa china, ¿no? Porque sabe que se puede separar este litio de esta arcilla, de esta manifestación en particular. Pero no solo eso, también en Sonora encontramos, pues a estos pequeños empresarios, que ahorita en este momento son pequeños, pero como ellos mismos decían, se multiplica por muchos, ¿no? Muchos otros en Sonora y en otros estados decían, no somos los únicos, que están creando las filas eléctricas, perdón, las filas de litio, ya desde hace un tiempo, incluso con su química propia, ¿no? Litio, ferroso, sulfato, que es muy, muy interesante eso, no es el litio de unión, sino es otro, la nuestra química de litio, están haciendo sus baterías aquí en México, en el estado de Sonora, y no solo eso, están ya haciendo su electromovilidad, ¿no? Entonces eso, eso nos dio todavía más esperanza, no solamente México logró separar, fue el primer país que separó el litio de la arcilla, sino que también ha avanzado en químicas propias, en el estado de Sonora de litio, para las baterías, y la generación de la eléctrica de unidad. Entonces eso nos muestra que México podría llevar a cabo esto que hoy se incluye en el artículo 5 de la ley minera, que es que la cadena de valor pudiera ser desarrollada por la nación, por el estado, y que los beneficios, que es algo que se está debatiendo, realmente es un debate profundo, de que son las dividades, las ganancias, pudieran quedar en la nación, y que se pudieran traducir en bienestar, ¿no? Así es. En bienestar social, y que no se acaparara por una empresa, una o dos empresas, tres, y que fueran extranjeras además, Sí, que se llevaran las ganancias hacia otras partes. Exacto, entonces eso nos parece, en lo que vimos en Sonora, y insisto en este reportaje que para nosotros fue importantísimo, es que Sonora tiene incluso toda la cadena de valor, ¿no? Tiene litio, tiene la posibilidad de separarlo, tiene la posibilidad de transformarlo, ya están generando las baterías, ya la electromovilidad, y lo que nos decían ellos, pues solamente necesitamos apoyo, ¿no? Y que, bueno, establezca bien cuál va a ser el procedimiento, y como le decía Selene, esto, nos decían ellos, como nosotros, y debe haber muchos otros más, ¿no? Claro, talento hay, solamente va a ser falta impulsarlo. Doctora Violeta Núñez, le agradezco muchísimo, nos haya tomado esta llamada, para platicarnos más a profundidad, sobre estas diez modificaciones a los artículos, las cuales, pues esperemos que se vayan dando eventualmente, finalmente esta ley ya se aprobó, solamente que, pues como todo en la vida, pues es perfectible, se puede mejorar. Así es, Selene, pues muchas, muchas gracias a Radio Sonora, y, y, pues, estamos en comunicación, y gusto en saludarlo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.